Hola, soy Natividad Isorna, trabajadora social del Grupo de Apoyo Virtual de la Fundación Renal. Hoy es el día del libro y propongo que dediquéis un tiempo a la literatura, ya sea leyendo un buen libro, visitando la Casa de Cervantes o escribiendo una carta o un relato. También podéis visitar las mejores bibliotecas del mundo. Para todas estas propuestas facilitamos los links y recuerda que yo me quedo en casa.